Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, la hora que ustedes terminan mi video, en el día de ahora yo les quiero compartir a todo y cada uno de ustedes como yo voy a preparar un rico y delicioso espinazo en arroz, espinazo de cerdo, pues mira, aquí tengo el espinazo, ya lo lavé bien lavadito, ya lo tengo con agua, el espinazo de cerdo, tengo un poco de arroz, yo uso el arroz yasmín, ustedes pueden usar el arroz que a ustedes más les guste, tengo un poquito de achote molido para darle color al espinazo de cerdo, aquí tengo cebolla, un tomate, tengo un consomé de pollo, ustedes me van a decir, ¿por qué le pone consomé de pollo si es carne de cerdo? en muchos, muchos videos de comida, yo les he dicho que yo uso el sabrosador de pollo, o sea, el consomé de pollo en cualquier comida que es de carne, excepto en camarones, pero de ahí yo lo uso en pollo, en cerdo, en res y todo eso, aquí tengo sal, aquí tengo la verdura, esta verdura ya está lavadita, ya está partidita, ya está limpia, y aquí yo puse jilotillos, puse whisky, zanahoria y puse una papa, miren, y también repollo y unos hojitas, unos ramitos de cilantro, y esto es lo que yo voy a preparar en el día de ahora, me voy a lavar mis manos, ahora pasar a ponerle el tomate a la carne, antes de subirlo al fuego para que se cocine el espinazo de res, a mí me gusta más ponerle así destripado con la mano, porque se le saca mejor el juguito al tomate, y le voy a poner la cebolla, también le podemos poner a chile verde, pero yo en esta ocasión no tengo, y le voy a poner un poquito de sal, y lo vamos a dejar a cocinar a fuego mediano, pasaron 45 minutos, después que puse a cocer la carne de cerdo, o de tunco, o de marrano, y la vamos a probar, y ya esta carne ya se ablandó, así es que le vamos a agregar la verdura, ya después de haberle puesto yo la verdura, le voy a incorporar el achiote, como les digo yo en todos los videos que yo hago de comida, que el achiote es simplemente para darle color a nuestros alimentos, y también recordándoles que yo no uso medidores para medir mis alimentos cuando estoy cocinando para mi familia, y esa es la verdad, yo les comparto como yo cocino, no uso medidores, ni nada, yo cocino al tanto, y yo, bueno miren ahí le vamos a agregar también el arroz, no le voy a poner todo el arroz, solo le voy a poner un poco nada más, y lo vamos a ponerle aquí el consomé también, el consomé, si ustedes gustan le pueden poner el sazonador de costilla, de puerco, perdón, y aquí donde yo lo voy a probar, por si le hace falta más sabor, le vamos a incorporar un poquito de sal, vamos a probarlo, le falta un poquitito de sal, y yo el cilantro ya se lo vengo a poner ya casi al final, cuando ya le voy a apagar el fuego, así que lo vamos a dejar a herver a fuego bajo, por un aproximado de unos 15 a 20 minutos, que lo vamos a tapar, bueno miren aquí está ya regresando con el espinazo de cerdo en arroz, ya está la verdura ya está blandita, y como pueden ver ahí está, hoy es cuando le voy a agregar el cilantro, yo así se lo pongo, si ya lo quiere poner picadito, píquelo también, pues la forma como yo cocino aquí, en mi hogar, para mi familia, y esto ya se cocinó, y es cuando yo le voy a apagar el fuego, y enseguida les voy a servir el plato, bueno amigas y amigos, como pueden ver así me quedó a mí el espinazo de cerdo, en arroz, y como pueden ver ahí están sus verduritas, y créanme que me quedó súper delicioso, es que esperando les haya gustado mi vídeo, compartiendo con cada uno de ustedes con mucho cariño, y les quiero dar las gracias a todos los que comentan en mis vídeos, que ven mis vídeos, que Dios nos los bendiga, gracias por su apoyo, y hasta aquí nos vamos a quedar, así es que yo voy a empezar a comer en este momento, gracias nuevamente, bendiciones, y que tengan un bonito día, noche, o mañana, a la hora que me estén viendo, en este momento, ok, cuídense, bendiciones, y nos vemos en un próximo vídeo, hasta la próxima.